Hoy también actividad presidencial, la presidenta estuvo, me parece, con protagonistas de la industria pesquera celebrando el inicio de pesca, de anchoveta, la pesca ha crecido como 329%. Por ahí estaba Sergio de Cochea que nos decía, amigos, anuncien el crecimiento del PBI en mayo. Así es. Nos contamos al mediodía, 5% ha crecido la economía nacional en el mes de mayo, Cari. Y la pesca ha sido una de las industrias que más ha crecido, como 329% ha crecido la pesca en el mes de mayo. Y hoy la presidenta quiso tomarse ahí la foto, impulsar un poco el tema de la pesca. Pero no solo habló de pesca, habló de lo que puede ser una paralización este viernes 19 de julio. Y varias asociaciones se han convocado justamente a las calles para pronunciarse sobre diversos temas. Y un grupo de ellos justamente está liderado por la asociación de víctimas, hay que decir, del caso de La Cantuta y Barrios Altos, que también se han sumado a esta protesta por lo que consideran será una inminente aprobación o promulgación de una ley que prescribe los delitos de lesa humanidad. Recordemos que este tema ya fue debatido en el Congreso, aprobado en el Congreso y se encuentra hoy en manos del Ejecutivo, el observarlo o promulgarlo. Y esta será una de las razones, uno de los motivos que congregará este 19 de julio a muchas personas. Y justamente ellos son uno de los que han, a través de las redes sociales, manifestado con mayor énfasis la convocatoria. Sí, la CGTP es una de las organizaciones visibles, digamos, de este paro anunciado para el día viernes 19 de julio. Lo que nos hace pensar también si funcionarán los servicios públicos ese día, ¿no? Tienes a la CGTP anunciando este paro y hoy la presidenta parece dirigirse directamente a esta central sindical. Hoy la presidenta dice, antes de ir al paro, antes de bloquear una carretera, dialoguemos. Los espero en Palacio, dice Dina Boluarte. Vamos a ver si este llamado al diálogo y a no parar tiene efecto en las asociaciones, los sindicatos que están anunciando esta protesta. ¿Tú crees que la palabra de la presidenta pueda persuadir? 4% de respaldo, Santiago. 4% de respaldo. Hay una amplia convocatoria, vamos a ver qué sucede como tú precisas. Pero ya, digamos, desde hace un tiempo hemos visto que ya no hay unos escenarios, digamos, de confrontación, de violencia que sí se registraron varios meses antes, ¿no? Entonces vamos a ver en todo caso qué sucede, pero la presidenta ha pedido diálogo y ha anticipado también, Santiago, que va a rendir cuentas este 28 de julio. Vamos a ver si es que ese discurso dura más de 3 horas 20, que recuerdas fue la duración de su discurso anterior. El discurso más largo, creo que en la historia de los mensajes. Su primer discurso, digamos, ¿no? Porque cuando ingresó al poder en diciembre del 2022, lo que hizo fue dar unas palabras iniciales sobre la emergencia que había sido el golpe de Estado de Pedro Castillo. Y su primer discurso fue el 28 del año pasado. Este 28 dará su segundo discurso. Pero adelantando y calentando el discurso, la presidenta dice, no vayan al paro. Primero, hablemos. Vamos a escuchar esto. Cada madre de familia que va al mercado o a trabajar, o cada padre de familia que va a trabajar, o cada profesional que salimos diariamente a trabajar, tenemos el derecho de trabajar en una patria segura, en una patria unida, en una patria donde se respire paz. Entonces, no tenemos necesidad de bloquear carreteras, dialoguemos en ese diálogo sincero abierto que desde el gobierno ofrecemos a todos los sectores. Siempre hemos dicho, atendemos y los recibimos con los brazos abiertos para poder dialogar. Si en caso en ese diálogo hubieran entrampamientos, ahí recién se justificaría una salida de protesta. Pero antes de conversar y antes de haber agotado las vías, no podemos salir a bloquear carreteras o a hacer actividades violentas que no ayudan al desarrollo del país y a la imagen de la patria que internacionalmente nos están mirando. El Perú está de vuelta y está en vitrina para que las inversiones del mundo puedan llegar a nuestra querida patria y desde las inversiones podamos seguir construyendo el desarrollo del país. Bueno, ahí estaba entonces la presidenta dando su mensaje a quienes quieren ir a un paro este 19 de julio. Claro, la última imagen que un peruano tiene del paro, de un bloqueo, es precisamente eso. Carreteras, el país paralizado, la economía más bien estancada por una situación de protesta. Pero vamos a ver, finalmente este anuncio, tú decías, con poca aceptación, las palabras de la presidenta parecen no tener un interlocutor, parecen no tener un receptor del mensaje, no tener eco. Pero esto se desgrana, por ejemplo, hoy en la conferencia de prensa se habló un poco de esto, se hizo mención a las convocatorias al paro, o más bien fue un tema que no estaba tanto dentro de la agenda política de Palacio. Buen punto, Santiago. No, no se pronunciaron durante la conferencia de prensa sobre estas manifestaciones, o mejor dicho, sobre las convocatorias que se están dando a través de las redes sociales para manifestaciones el 19 de julio. Más bien, lo que ha precisado y se ha recalcado con mucho énfasis es el tema de la economía, que lo venías diciendo hace unos instantes, ¿no? El sacar o el inflar el pecho en estos índices, hablando del 5% de crecimiento en mayo, y por supuesto que va a ser uno de los pilares del discurso de la presidenta del 28 de julio. Pero más allá de eso, de invitar al diálogo, como lo ha hecho la presidenta en esos instantes, no. No se pronunció más al respecto. Bueno, el discurso va a venir también, Cari, por esos 3 mil millones de soles de crédito suplementario, ¿no? Hoy el Contralor decía que nunca antes había visto una rapidez en el Congreso para firmar el cheque, para decir, presidenta, distribuía la plata. Y claro, uno no va contra el reparto de recursos, pero que eso esté justificado, que se haga de buena manera, que haya control sobre esos dineros. Vamos a ver qué prepara la presidenta. Pero eso todavía, como precisas, está todavía en materia de debate. De hecho, este viernes se va a debatir en la Comisión Permanente este crédito suplementario de 3 mil millones de soles que ha pedido el Ejecutivo. Y que, como bien precisas, genera incomodidad al Contralor Nelson Schack. Porque más adelante lo vamos a precisar y justamente también compartir con ustedes. Una de las disposiciones de esas más de 300 páginas en las que se sustenta este crédito suplementario atentaría contra el presupuesto de la Contraloría para el 2025. Y eso sería una represaria, pero lo abordamos más adelante. Claro, ayer también un poquito contamos esta reducción del 2 al 0,5% de cada proyecto para el presupuesto que tiene, para el control concurrente. Pero sí, es un debate abierto.